Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Amigos, a inicios de la década de 1930, Elizardo Pérez y Abelino Ciñani creyeron firmemente en que la educación era una forma de darle solución a esa realidad en la que vivía el indígena, siempre excluido, explotado y sometido. Juntos dieron inicio a uno de los proyectos educativos más visionarios que tuvo nuestro país y que sirvió de ejemplo para otros proyectos similares en Latinoamérica. Fundaron la Escuela Ayu Guarizata. La escuela, que se basaba en los principios de comunidad, cosmovisión indígena y que fortalecía la identidad cultural de las guahuitas, fue construida y defendida por los comunarios de la región, a la cabeza de Abelino Ciñani y Mariano Ramos. Intelectuales y artistas como Yolanda Bedregal, Gamaliel Churata, Mariano Fuentes Lira, Gustavo Navarro, Marina y Nilda Núñez del Prado, Cecilio Guzmán de Rojas, Carlos Salazar Mostajo, Raúl Botelo Gossalves, entre otros, se sintieron llamados a contribuir con semejante proyecto. No solo apoyaron lo que Guarizata representaba como idea, sino que también algunos llegaron a dar clases en ella, como... Fausto Oís, según yo, fue un artista potosino nacido el 19 de noviembre de 1908. Su padre fue Darío Aois y su madre Magdalena Vilaseca. Ella, lamentablemente, fallece cuando Fausto apenas tenía 5 años de edad. En 1915, en un viaje que Fausto hace a Sucre cuando tenía 7 añitos, fue atropellado por un caballo desbocado. Este accidente le costaría para siempre el sentido del oído. De regreso a su natal Potosí y al cuidado de su abuela materna, fue inscrito en la Escuela de Artes y Oficios de aquella ciudad. Pues, desde muy niño, demostró tener inclinaciones artísticas y a la edad en la que tú quieres dejar la escuela para ser youtuber, a los 12 añitos, tuvo como maestro por un breve tiempo a Cecilio Guzmán de Rojas. Fausto fue esencialmente autodidacta y en esta primera etapa de su vida destaca su obra en dibujo, pintura y grabado. Durante su juventud en Potosí dirigió La Aurora, publicación periódica de corte socialista. A inicios de la década de 1930 se reencuentra con Cecilio Guzmán de Rojas, quien había regresado de realizar estudios en España. De él aprende el arte de la restauración. Juntos y en compañía de otros artistas conformaron los pintores libres de la tierra, rescataron y restauraron cuadros coloniales. Posteriormente empieza a trabajar para el periódico Alas de Potosí, reproduciendo caricaturas. Durante sus años de juventud en la Villa Imperial participa en exposiciones. Ya cuando la Guerra del Chaco estaba en pleno fragor, Fausto se encargó, en ausencia de fotografías, de hacer retratos silo grabados de los soldados que perdían la vida en combate, para que sean publicados en el periódico Alas. Esta experiencia de trabajo lo motivó a viajar a La Paz para enlistarse en el ejército, a pesar de su sordera. Desde el 1 de enero de 1935, a los 27 años de edad, se desempeñó haciendo cartografía, diseñando con decoraciones, recibiendo y despachando misivas. Durante su estadía en La Paz, Fausto vive una experiencia que marcaría para siempre su actitud frente a la sociedad y la educación. A mediados de 1930, empieza a trabajar como profesor de pintura, tallado, cerámica y carpintería en Guarizata. Como muchos otros intelectuales y artistas que dieron clases o visitaron la escuela, Aois quedó maravillado con el mundo indígena. Este acercamiento con lo que él denominaba nuestras raíces koyanas, no solo influenció su obra en general, sino también su compromiso de defensa de la educación indígena. Y es que, estando allá, le tocó vivir de cerca ese enfrentamiento constante entre quienes estaban a favor de la educación del indígena y quienes se oponían. Gamonales, terratenientes, que por supuesto, no veían conveniente que existiera una escuela de las características de Guarizata, y la asediaban portando armas de fuego y en estado de ebriedad. Sobre su experiencia de trabajo en la escuela Ayu y la influencia que tuvo en su obra artística, Aois dijo Nosotros ganamos una experiencia vasta y profunda. Conocimos nuestras raíces koyanas, sintiendo en lo más hondo que debíamos demostrar a nuestra patria todo lo aprendido. Es por eso que mis obras demuestran claramente mi vivir andino. Resultado de sus días como profesor en Guarizata, son dos pumas en arenisca roja realizados por él y sus alumnos. A inicios de la década de 1940, otra experiencia importante en la vida de Aois fue su participación en el ballet Amerindia. Él era sordo, pero era un excelente bailarín. Piensa en eso cada vez que digas, no sé bailar. Fausto formó parte del grupo que reunió José María Velasco Maidana para poner en escena a su famo... Ajá, ya sé. No sabes quién fue José María Velasco Maidana, ¿cierto? No te preocupes, papu. Para que al bailar hagas pausa, giro, pausa, giro, paso, paso. Y no pausa, giro, pausa, giro, paso, giro. Aquí está nuestro flash cultural. José María Velasco Maidana fue un pintor, músico, compositor, coreógrafo y cineasta nacido en Sucre el 4 de julio de 1896. Aunque es más reconocido por su faceta como cineasta, por un breve tiempo también se dedicó a la pintura. En sus obras se puede apreciar su acercamiento al indigenismo. Como cineasta, es considerado una pieza fundamental de la etapa del cine silente boliviano. En 1925 realizó su primer largometraje, La profecía del lago. Se exhibió una sola vez y es que al tratarse de la historia de amor entre una dama de sociedad y un pongo de hacienda, fue censurada. La cinta desapareció y no se supo más de ella. De haber existido, sería de los primeros largometrajes de ficción filmados en Bolivia, junto a Corazón Aymara de Pedro Zambarino, que se estrenó ese mismo año. En 1928 fundó la productora Urania Film y realiza los cortometrajes de ficción Amanecer Indio y Pedrín y Pituca. En 1930 estrena Guaraguara, una megaproducción para los estándares de la época. La película, basada en la obra teatral de Antonio Díaz Villamil, La voz de la quena, y en la que actuaron personalidades como Marina Núñez del Prado, Arturo Borda, Guillermo Vizcarra Fabre, Juanita Tayancier y Emo Reyes, tuvo una gran acogida por parte del público. Al iniciarse la Guerra del Chaco, el ejército lo designó como parte de un equipo de filmación del largometraje La Campaña del Chaco. Luego de esta experiencia, Velasco Maidana abandona definitivamente el cine y regresa a sus otras dos pasiones, la música y la danza. En 1938, gracias a una beca otorgada por el gobierno alemán, viaja a Berlín. Allá presenta una de sus obras más importantes, Amerindia, obra que reivindicaba las raíces indígenas y que incorporaba elementos de las danzas autoctonas bolivianas. Fue todo un éxito en la Alemania del Tercer Reich. ¡Achtung! En febrero de 1939, visita brevemente París con la intención de promover la música boliviana. En 1940, regresa a Bolivia y reestrena Amerindia, en el Teatro Municipal de La Paz con la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el propio Velasco Maidana, quien además de componer la música y escribir el argumento, diseñó la escenografía, el vestuario y reunió para el elenco, entre otros a Marina y Milda Núñez del Prado, Dora Quesada, Graciela Urquidi, Yolanda Pedregal y Fausto Ahoiz, obviamente. Luego deja a Bolivia y tras una larga gira como director de orquesta por varios países de Latinoamérica, reside por varios años en México, donde se dedica a las artes plásticas. Durante la década de 1960, se traslada a Estados Unidos. Cuando abandona a Bolivia, su figura queda en el olvido. De su obra como cineasta, solo se sabía lo que la prensa de la época había escrito, pues se desconocía el paradero de sus películas, hasta que, gracias a una donación por parte de su nieto, el señor Mario Fonseca, se recuperaron los rollos originales de algunos de los films de Velasco Maidana. Tras una ardua gestión y trabajo por parte de la Cinemateca Boliviana, músicos, cineastas e investigadores bolivianos, hoy por hoy podemos reencontrarnos con su trabajo, en especial con Guaraguara, su obra cumbre, que fue restaurada y es considerada una de las películas más representativas de la historia del cine silente boliviano. José María Velasco Maidana pasó los últimos años de su vida en Estados Unidos y falleció en 1989. Y ese fue nuestro flash cultural. Fausto, desde su llegada a La Paz, entabló amistad con los artistas de su época, como por ejemplo Juan Rimsá, quien ya desde el buen año de 1937, mis amigos, se encontraba en Bolivia. Yolanda Bedregal, a quien conocía desde sus años de guarizata, ella le había regalado un poncho de alpaca, el cual se extravió en uno de esos tantos enfrentamientos con hacendados por defender la escuela. Otros artistas con los que se relacionó fueron Ildamundi, Gilimaná, Alfredo La Placa. Desde finales de la década de 1930 hasta mediados de la década de 1940, desempeña cargos públicos relacionados con la educación. En 1944 forma parte de la segunda generación de Gesta Bárbara, porque aparte de pintar, tallar, dibujar, esculpir o bailar, casual, también escribía prosa, poesía y artículos de opinión sobre temas de educación y arte. Gran parte de esos escritos continúan inéditos. En 1949 se casa con Carmen Velasco, con quien tuvo su única hija, a quien llamó Bolivia. En 1950 tuvo a su cargo una importantísima tarea, realizar afiches y cartillas ilustradas para el censo de aquel año. Y para entender por qué fue importante ese trabajo, ¡Bienvenidos a nuestro centenario segmento! Hagamos memoria. Su sede que en Bolivia hasta antes de 1950 solo se habían realizado seis censos. En más de 100 años desde su fundación, seis son muy pocos censos, les digo. En 1831, durante la presidencia de Andrés de Santa Cruz y Cala Humana, se emitió la Ley de Obligatoriedad de los Levantamientos Estadísticos, con la que se realizó oficialmente el primer censo poblacional. Y menos de cinco años después, en 1835, se llevó a cabo el segundo censo. En 1845, el censo fue realizado por el presidente José Vallivian. O sea, no es que él fuera puerta por puerta y... Bueno, ustedes entienden. En 1854, bajo el mandato de Manuel Isidoro Belsu, se llevó a cabo el cuarto censo. En 1882, durante el gobierno de Narciso Campero, se realizó un nuevo censo. En 1900, cuando José Manuel Pandu era presidente, se realizó el sexto censo, pero ya había una distancia de 18 años con el anterior. Y en 1950, el séptimo censo fue llevado a cabo durante la presidencia de... Mamerto, Urriolagoitia. Este censo no solo fue importante porque se realizaba después de medio siglo, sino porque, a diferencia de los otros censos, no solo contabilizaba a la población. Tomaba en cuenta la vivienda, se recogieron datos sobre las características sociales y económicas de la población. Además, también se realizó el censo agropecuario. Después de 50 años de no tener ni idea de lo que era un censo, era importante que toda la población participe. Por eso la relevancia del trabajo de Fausto a nivel gráfico y comunicacional. Y cómo no llamarlo para semejante tarea, si ya en 1944 fue designado para diseñar el afiche para la semana del libro. ¡Ja! ¡Chupense esa, diseñadores gráficos! La mayor parte de su obra escultórica, ya sea en piedra o madera, fue realizada en la ciudad del Illimanito, como él solía llamar a la mítica montaña paseña. Viviendo en La Paz, le tocó ser testigo de los hechos del 9 de abril de 1952. Y al igual que los artistas de su generación, se sintió motivado a reflejar en su arte el triunfo de la revolución. Realizó un alto relieve en madera donde celebra a los protagonistas del acontecimiento. En 1960, junto a su familia, se traslada a Tarija. Allá enseñó en la Universidad Juan Misael Zaracho y talló sus puertas de entrada. Poco tiempo después regresa La Paz, pues Víctor Paz Estensoro, quien era amigo de Aoi desde muy joven, le informó que el beat lo necesitaba para el tallado de cuatro paneles. En ellos representó la etapa de la conquista española, la cultura andina incaica y la riqueza nacional y sudamericana. Un hermoso trabajo que refleja el talento de Fausto. En 1975, fue jefe del Departamento de Conservación y Restauración del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. En la obra de Fausto, podemos apreciar cómo incursiona en el indigenismo, resultado de la influencia que tuvo al trabajar con Cecilio Guzmán de Rojas y de dar clases en Guarizata. Le interesaba la figura humana. Resaltó la belleza del indígena, retratándolo como un hombre fuerte y orgulloso de su cultura. Pero también le interesaban los temas abstractos, como esta hermosa obra titulada Viento del Altiplano. Otra temática que atrajo su creatividad fueron las danzas tradicionales. Su obra en general es un canto a la naturaleza y a los seres humanos, sobre todo al ser humano indígena andino, al cual retrató, aportando así con su obra plástica al desarrollo del indigenismo. Pero también Fausto se sentía comprometido con la defensa del indígena. Luchó por él y por su derecho a la educación. Él creía firmemente en la capacidad de cambio social del arte. Fausto Aois Villaseca falleció el 1 de mayo de 1994. Para terminar, en 1929, durante sus años de juventud en Potosí, Fausto talló la puerta del Teatro Omiste. A lo largo de su carrera artística ganó varios premios, de los cuales podemos mencionar el de 1953, Primer Premio de Escultura en el Primer Salón Municipal Pedro Domingo Murillo. En 1957, es mención de escultura en el Segundo Salón Nacional de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Bellas Artes. Y en 1981, el Gran Premio Anual a toda su obra del Salón Municipal Pedro Domingo Murillo. También tuvo la oportunidad de trabajar ilustrando libros, como El alma de las cosas de su paisano, Vicente Terán Erquicia. En 2008, recibió el cóndor de los Andes en el grado de caballero. Y para el centenario de su nacimiento, en 2010, la empresa de correos de Bolivia lanzó un sello postal con un detalle de su obra, Zampoñas. Y por último, nunca pero nunca se tomó una selfie. ¡Fin Faustois! Bueno, eso, según yo. Si quieres saber más sobre la vida y obra de este artista potosino, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web, como para que le eches un ojito curiosín, y descubras la fuerza creativa y el compromiso social del camarada Fausto, que falleció un primero de mayo, Día del Trabajador. Otro gran escultor, Víctor Zapana, dijo en su entierro, Fausto siempre fue un revolucionario y escogió una fecha especial para poder morir.